¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, Nintendo en la noche de hoy se ha cargado las ilusiones para el próximo Nintendo Direct o directamente se ha cargado el Nintendo Direct, ¿de acuerdo? Y os lo voy a explicar. En la noche de hoy, con nocturnidad y alevosía, por decirlo de alguna manera coloquial, Nintendo ha presentado en la cuenta de Twitter y en la cuenta de YouTube de Estados Unidos el videojuego Yoshi's Crafted World. El nuevo videojuego de Yoshi, ¿de acuerdo? Un videojuego que yo personalmente ya os digo que me voy a comprar hoy. El comentario del vídeo de hoy no va en versus a este videojuego porque este videojuego, en este vídeo lo único que tiene de mención es que la fecha de lanzamiento, etcétera, etcétera. Porque yo voy a analizar más cosas alrededor de lo que supone que Nintendo esta noche haya lanzado este videojuego a través de la cuenta de Twitter, la cuenta de YouTube de Estados Unidos a la pre-reserva, ¿de acuerdo? Y a la pre-descarga porque en Japón ya los usuarios se lo pueden pre-descargar. De hecho, en Japón dicen que el videojuego pesa 5,3 gigas, algo que viene siendo habitual en los juegos de Nintendo para poder meterlo dentro de la memoria de Nintendo Switch y es una política de Nintendo que yo creo que es muy acertada, ¿de acuerdo? Hacer que los juegos pesen poco para que la consola no sufra mucho a nivel de capacidad de almacenamiento. Pero lo que voy a explicar en el vídeo de hoy va en relación a lo siguiente. A ver, ¿en qué situación quedan todos esos rumores que decían que iba a haber un Nintendo Direct en el mes de enero después del anuncio de este videojuego? Prácticamente todos esos rumores acaban de ir todos a la basura, ¿de acuerdo? O bien es eso, o bien si Nintendo hace un Nintendo Direct en este mes de enero, ya no sabemos ni lo que va a anunciar. ¿Por qué? Porque este viernes viene el videojuego Super Mario. Un videojuego, como sabéis, yo ya he comprado, me llegará el viernes, yo no soy sospechoso de nada, tengo todos los Super Mario y honestamente es un videojuego que a mí me encanta para jugar yo y jugar con mis hijos. Así de sencillo lo digo. Entonces Nintendo este viernes pierde la oportunidad de anunciar algo sobre el Super Mario. Pierde la oportunidad en un futuro Nintendo Direct de hablar del Yoshi Crafted World, porque claro, ahora ya lo han dicho todo, han sacado el tráiler del videojuego, han sacado que ya está en pre-descarga en Japón para quien lo quiera pre-descargar, ya se sabe lo que pesa, ya se sabe lo que vale y ya se sabe cuándo se va a lanzar, el 29 de marzo del 2019. En cuanto a la fecha del 29 de marzo del 2019, esto ya nos da muchas pistas, ¿de acuerdo? Muchas pistas. Que es que si ellos dicen que este videojuego sale el 29 de marzo del 2019, entre el 11 de enero de este año y el 29 de marzo, en teoría, Nintendo no va a lanzar otro videojuego exclusivo suyo, ¿de acuerdo? Porque si no, no tendría ningún sentido de que anunciaran el Yoshi Crafted World, por un lado, ¿de acuerdo? Y otro videojuego, por otro, siendo de Nintendo. Otra cosa pueden ser videojuegos third party o videojuegos en los cuales Nintendo pudiera tener una colaboración, ¿ok? Como pudo ser el, bueno, pues el que hizo con Ubisoft de los Rabbids, ¿ok? Pero esto, a nivel de juegos de Nintendo pone manifiesto que desde el 11 de enero de este año, al 29 de marzo, Nintendo sacará Super Mario el 11 de marzo, el 11 de enero, este viernes, y el Yoshi el 29 de marzo. Y entre medias no va a haber nada, ¿de acuerdo? En teoría, porque no lo han anunciado. Y como os digo, no tiene sentido que lo anuncien después de decir que este título sale el 29 de marzo, el juego de Yoshi, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La situación del Nintendo Direct es, si no hay Nintendo Direct, muy probablemente es porque Nintendo no tenga suficiente capacidad para llenar un Nintendo Direct. Esto es muy sencillo, todos sabemos cómo es un Nintendo Direct. Es un vídeo pregrabado, muy dinámico, con muchos lanzamientos, mucho de machacar a la gente con nuevos lanzamientos, ¿ok? Algo que yo, honestamente, me encanta, es un formato muy dinámico, no te aburres, ves videojuego tras videojuego, que es lo que te interesa. Pero llenar esos vídeos, oye, conlleva mucho género, mucho género, muchos títulos, muchos títulos desarrollados por Nintendo por third party. Y hay que tener 10 minutos para un mini Nintendo Direct como mínimo, ¿de acuerdo? Y 30 minutos para un Nintendo Direct clásico. A no ser de que te inventes un Nintendo Direct para un videojuego exclusivo, como el del Super Smash Bros, ¿de acuerdo? El cual, pues, fue la última ocasión que habló Nintendo en un Nintendo Direct, ¿ok? Entonces, claro, en esa situación, Nintendo, si hubiera hecho un Nintendo Direct ahora en enero, o planear hacer un Nintendo Direct ahora en enero, dos de los cartuchos más importantes, por no decir los dos cartuchos más importantes que tiene, los ha quemado, porque tenemos este viernes día 11 a Super Mario y el día 29 de marzo al Yoshi Crafted World. Con lo cual, dos de los anuncios más importantes, la propia Nintendo, los ha fogueado, por decirlo de alguna manera, en redes sociales, en YouTube, etcétera, etcétera, con estos anuncios por parte de la cuenta americana. Con lo cual, no tiene ningún sentido que Nintendo haga un Nintendo Direct al menos de videojuegos con la propia Nintendo de protagonista. Si lanzara un Nintendo Direct con videojuegos third party, tendría que tener muchos videojuegos third party para llenar por lo menos 10 minutos. Y luego está la tercera versión de los Nintendo Direct, que es los Indie Direct, ¿no? Que estos se dan una vez al año, no más, ¿ok? Y normalmente no es a principio del año, porque en el fondo son videojuegos, vamos a decirlo claramente, menores. Menores a nivel de lo que arrastra detrás las ventas y lo que el público en general demanda, ¿ok? Y por lo tanto, Nintendo, a día de hoy, que hoy es 9 de enero, para hacer un Nintendo Direct como que no ha dado fecha, como que no ha dicho nada, como que los rumores todos estos que hemos visto se están yendo todos a la basura, y la propia Nintendo se encarga de desmentirlo, diciendo, pues, que Yoshi Crafted World sale el 29 de marzo y que el Mario, el nuevo Mario, sale este viernes el día 11. Con lo cual, no hay lugar para poder meter un Nintendo Direct en estas fechas para que la gente, pues honestamente, diga, bueno, pues a ver lo que va a hacer Nintendo en los próximos meses, ¿ok? Porque ya te lo está diciendo Nintendo, este viernes tenéis Super Mario, el 29 de marzo tenéis Yoshi. Y entre enero y marzo, videojuegos de Nintendo no se esperan. Otra cosa será si hacen alguna colaboración como con Ubisoft y los Rabbids, o si los videojuegos de third party se animan y lanzan lanzamientos en Nintendo Switch. Eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Que Nintendo, en principio, tampoco puede controlar. Probablemente sí, los que tengan acuerdos con terceros, como el tema de Ubisoft y Rabbids, pero los videojuegos de third party, Nintendo, todo esto no lo puede controlar, porque depende de los terceros. Y claro, dejarle al azar el futuro de la compañía, ni Nintendo ni ninguna otra lo hace, ¿de acuerdo? Yo entiendo que Nintendo todo esto lo tiene que tener planificado, porque Nintendo no es novata, Nintendo sabe lo que hace, pero es un poco arriesgado, ¿de acuerdo? Arriesgado desde el punto de vista de lanzar el 11 de enero un videojuego y hasta el 29 de marzo no tener otro. Evidentemente, Nintendo tampoco tiene juegos infinitos. Es que también vamos a ser muy conscientes de ello y tampoco tiene la capacidad de generar juegos como churros, a no ser de que hagan remasters o, bueno, videojuegos cogidos de anteriores consolas, ¿de acuerdo? Y los traigan, un poco lo que va a pasar este viernes con Super Mario, que es una adaptación del de, entre comillas, Wii U, ¿ok? Pero si es así, Nintendo no tiene infinidad de juegos propios. De ahí que yo siempre ya he dicho la importancia de los third party para apoyar a la videoconsola en estas fechas muertas y para poder hacer Nintendo Directs con videojuegos de third party, los cuales también la gente le gustaría comprar, ¿ok? Algo que podría haber hecho que este Nintendo Direct, entre comillas, tanta gente había hablado y que realmente en ningún lado Nintendo dijo que iba a hacer, pues al final sucediera, porque visto los datos de que sale Super Mario este viernes y el Crafted World sale de Yoshi el 29 de marzo, los dos anuncios más importantes de Nintendo no se van a dar, ¿de acuerdo? Para una reflexión también dentro del vídeo es saber por qué Nintendo saca el Yoshi Crafted World para el 29 de marzo. A ver, esto tiene una explicación que puede ser la siguiente, que es que Nintendo ya se lo guarda para el siguiente año fiscal, porque salir el 29 de marzo, evidentemente esto ya es claramente de cara al nuevo año fiscal, y todas estas ventas del Yoshi computarán para el siguiente año fiscal, ¿de acuerdo? Evidentemente en este año fiscal Nintendo se juega mucho, ya lo sabemos todos, ellos han dado unas cifras muy altas de ventas, el tema de los videojuegos vendidos le va muy bien, siempre le ha ido bien a Nintendo, sus videojuegos propios siempre han vendido muy bien, otra cosa son los de third party, y por lo tanto yo entiendo que como el tema de los videojuegos propios le ha ido muy bien en el año 2018, porque las ventas de videojuegos es innegable que le ha ido muy bien, el tema es que ha dicho, bueno, Yoshi tampoco lo necesito para ahora, y con el empujón que me va a dar Super Mario este viernes, hombre, enero lo voy a cubrir, febrero probablemente también, y ya en marzo ya acaba el año, y meto Yoshi para el año que viene, para que ya todo el mundo el año que viene compre Yoshi y empiece bien con las ventas de Yoshi, ¿de acuerdo? Y esto es una explicación bastante lógica, que hay que repartir un poco los ingresos de la compañía, porque si no a Nintendo le pasará como el año pasado, que empezó a sacar juegos como el Zelda Breath of the Wild, el Super Mario Odyssey, el Splatoon, el Mario Kart, se hinchó a exclusivos que llamaron muchísimo la atención de la gente, y arrastró muchas ventas concentradas en ese tiempo, y luego a lo largo del tiempo se han ido diluyendo a la hora de atraer a gente a la videoconsola hasta cierto punto, ¿de acuerdo? No hay que negar que el primer año de Nintendo fue mucho más fuerte que el segundo, que el segundo a nivel de títulos fue más flojo hasta la época final del año, donde sacó Pokémon, que fue unas buenas ventas, pero que se vieron superadas por el tema de Smash Bros, que fue el andamiento más exitoso de Nintendo sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Entre medias a lo largo del año tuvimos un Octopath Traveler, pero son videojuegos que a nivel de ventas al final han vendido mucho menos que los exclusivos de Nintendo, ¿ok? También es cierto que durante este año pasado, Nintendo, en el 2018, se jugó la carta de Nintendo Labo, una carta de Nintendo Labo, que honestamente, y no hay que ser un genio, hay que saber que no le fue bien, ¿de acuerdo? No le fue bien, desde el punto de vista de que ellos a principio del año apostaron por Labo, a la vuelta de septiembre volvieron a apostar por Labo, y esos productos, teniendo el público que tenían, que eran juguetes disfrazados de videojuego, etcétera, etcétera, como la propia Nintendo dijo, que era un producto enfocado a niños, ¿ok? Para jugar con los padres, no les llevó a un éxito, ¿de acuerdo? El cual, para ellos, tuvieran encima de la mesa un producto ganado, ¿de acuerdo? Objetivamente, a lo largo del tiempo, hemos visto lo que se ha ido hablando de Nintendo Labo, prácticamente nada, y ha pasado más con pena de que por los gloria, por los lineales, y también es cierto que Nintendo nunca ha hecho, aparte de el, bueno, el dispendio inicial de marketing para el anuncio de esos productos, en los cuales se gastó mucho dinero, después más hincapié en ellos, ¿ok? Porque en el fondo, todo se ha centrado después de septiembre, en Pokémon y en Smash Bros, nadie más ha oído, o ha vuelto a oír de Labo, ¿de acuerdo? Y ahora con los datos, cuando salgan las cepas de ventas, pues cuando den los datos de Labo, etcétera, etcétera, ya veremos todos esos datos como le han ido, ¿de acuerdo? Si los da Nintendo. Entonces, en el vídeo de hoy, lo que hemos visto es que Yoshi Crafted World, anunciado en la noche de hoy por Nintendo América, ha acabado con las ilusiones de un Nintendo Direct, por varios motivos, o bien porque no lo va a ver, porque ya está todo anunciado, o bien porque si lo hay, dos de los cartuchos más importantes de Nintendo, el Yoshi Crafted World, y el nuevo Super Mario, no tienen sentido de que salgan, porque ya se ha dicho todo de ellos, ¿de acuerdo? Con lo cual, desde el punto de vista de usuario, hay que empezar a reflexionar sobre el futuro de Nintendo, que Nintendo a día de hoy, pues tenga planeado un Nintendo Direct, pero no se sabe de qué, para cuándo, ¿de acuerdo? Porque muy probablemente no sea en este mes de enero, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme en los comentarios qué opináis, a ver, yo ya os lo digo, sinceramente, a mí Yoshi me encanta, a mí Super Mario me gusta, ¿de acuerdo? Son dos videojuegos que me voy a comprar, ponedme en los comentarios si os gustaría comprar Yoshi, si os gustaría comprar este viernes Super Mario, ¿ok? Pero sobre todo ponedme qué os parece, el tema de todas estas cosas que vemos en redes sociales, en YouTube, en foros, bueno, que hablan del Nintendo Direct, el Nintendo Direct, el Nintendo Direct, y ahora mismo Nintendo les acaba de desmentir, prácticamente a todos, porque hacen los lanzamientos, desde su cuenta oficial de Nintendo América, sin dar lugar a que estos videojuegos quepan, en un futuro Nintendo Direct, y mucho menos en enero, ¿ok? Ponedme en los comentarios qué opináis al respecto de eso, y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo, que no separen esta locura de YouTube, la cual está dividida entre fans y haters, que a veces no nos dejan ver la realidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!